bueno espero que disfruten mi vídeo aquí les traigo esta linda sorpresa como pueden ver pues estamos en la tienda la segunda la segunda se encuentra todo tipo de artículos se encuentra todo sumamente barato ropa zapatos cosas para el hogar hasta también pueden encontrar árboles árboles de navidad por sólo 50 dolaritos salud espero que lo disfruten espero que me acompañen hola qué tal amigos aquí me encuentro hoy día en una tienda de segunda podemos encontrar pues carteras a 15 dólares muy buenos precios que se encuentra ropa pantalones para ir a trabajar alguien que quería trabajar cuando miren esta ya que qué bonita pero ya que está muy interesante cuánto está vamos a ver está costando 10 dolaritos y bueno miren otras cosas que hay bastante ropa y también pueden encontrar juguetes para los niños para crear todo esto es de segunda amigos todo esto es de segunda segunda mano pero para mí está nuevo se mira muy nuevo miren podemos encontrar aquí a baby yoga y qué bonito estamos pero está bonito de flash miren el ángel se quiere comprar ese muñequito y se le ha gustado ese muñeco miren todo lo de navidad está lo de navidad muy bonito aquí en la tienda la segunda puede encontrar cualquier tipo de cosas podemos encontrar a santa claus otra parte que me encanta visitar aquí en la segunda es los electrónicos miren los electrónicos cuántos monitores de computadora miren este vale 25 dólares si alguien quiere armar una computadora de segunda aquí lo puede hacer sumamente fácil con 25 dólares se compra ya su monitor está su teclado o sea que con menos de unos 80 90 dólares tenés tu computadora full full equipo miren tienen sus parlantes sus sonidos todos todos están dos por cinco dicen bueno esto los quipos están a dos por cinco haces tu computadora digital armas de una para las mujeres miren carteras todo tipo de carteras sumamente baratos hay zapatillas zapatos de segunda también ahí puedes encontrar de todo tipo de size bueno para el trabajo por ejemplo esto está tan bueno para andar trabajando miren en la construcción para los roferos miren están a 10 dólares 8 dólares guau mira este mira este está 8 dólares estos zapatos de vestir para las mujeres sumamente baratos miren esto miren este que bonito para las mujeres que les gusta ponerse bien elegante para mí están nuevitos miren qué hermosos zapatos solamente por 8 dólares y está el paraíme hay varios zapatos de calzar muy bonito miren esos basketball shoes que acaba encontrarse ángeles los básquetbol los zapatos de básquetbol para jugar básquetbol si te gustan esos vas tan bonitas miren esto estos son tim verlas son botas para la nieve tim verlas estas estas botas 8 dólares que baratas en una tienda están costando sus 150 dólares y aquí la puedes encontrar por 8 dólares esto estos tim verlas sumamente baratos sin duda alguna de estas botas si fuera yo bueno si fuera otra persona que me quedara no es lógico yo me la llevo tan sumamente baratas las botas miren más miren todo lo que pueden encontrar aquí hasta ahora cieles les voy a enseñar aquí les voy a enseñar acá hay herramientas también hay muchas herramientas hay martillos cuando están los martillos un martillo esto está costando 6 dólares 5 dólares 5 dólares está costando y 4 dólares también baratos hay tantas cosas aquí que todas me las quisiera llevar pero bueno no las necesitamos todas y también no tenemos suficientemente dinero para invertir en tantas cosas miren qué bonito este mire esto está bien precioso vamos a ver dice guau este está bonito miren este este es como el carrito sea que corre a toda velocidad dicen de que estaba buen éxito ya está aprobado y todo tiene que estar en el agua para que corra dice pero si solamente recomendado dice está bonito más el cuanto cuesta ocho laritos guau qué barato con sólo ocho del aritos y los podemos comprar ese bote para divertirnos miren la ropa de niños hay ropa de niños sumamente barata aquí la ropa zapatos de fútbol también cascos para las bicicletas el casco para andar en bicicleta miren los adornos del hogar bastantes tipos de adornos hay muchas cosas aquí muy importante en esta tienda menos miren qué bonito la tienda de esta mochila alguien que anda buscando mucho bien que preciosa muñequita miren por si alguien quiere platos miren ve guau cuando uno está recién llegado aquí porque voy a utilizar un plato de estos o un vasito tan buen éxito yo no le miro nada de malo y están sumamente baratos están a un dólar un dolarito miren no es mentira están los platitos a un dolarito y están sumamente buen éxitos buen éxito está la vajilla completa increíble miren esto este otro platito miren esto están a dos dólares tan buen éxito está todo el juego del del de platos hay muy precioso muy bonito muy bonita esta área sinceramente pues me quedo boca abierta cuántas cosas buenas se encuentran aquí en esta tienda hay bastantes cosas buenas miren lámparas lámparas podemos encontrar aquí bastantes lámparas miren las lámparas a 5 dólares las lámparas guau así que ya sabes para no gastar mucho dinero cuando tú estás recién venido en este país bien te puedes comprar todo lo que necesitas en tu hogar en una tienda de segunda pueden ver aquí en mi espalda miren este mueble este furniture está sumamente bonito ya estoy yo grabando salude está barato está barato miren este o sea que puedes encontrar todo aquí bueno amigos así son las tiendas de segunda los flippen market que le llaman aquí en el estado de maryland en eeuu así se ven sumamente barato todo esto cuesta un dolarito increíble sumamente barato saludos los quiero mucho y espero que disfruten este corte vídeo